Hitler y su esposa se retiraron a su estudio y se sentaron en el sofá. Frente a ellos estaba un retrato de la madre de Hitler. En un perchero metálico colgaba una correa para perros. El perro de Hitler había sido sacrificado para probar el veneno. Después Eva tomó una cápsula de cianuro y la puso en su boca. Murió instantáneamente. Luego Hitler recogió su arma, la puso sobre su cien derecha y disparó. A las playas de la Patagonia Argentina arribaron submarinos alemanes en 1945. De esos sumergibles desembarcaron jerarcas nazis con cargamentos de oro, joyas y obras de arte. La información que surge de esa zona patagónica lleva a una pregunta inquietante. ¿Se suicidó realmente Hitler en 1945? ¿O ese fue el último gran truco del Tercer Reich? ¿Es posible que el mismísimo Adolf Hitler haya huido en submarino para encontrar un refugio seguro en la República Argentina? ¿Puede pensarse que una flota de sumergibles haya traído hasta la Argentina divisas y oro en una operación de evacuación perfectamente planificada por el gobierno nazi? Hernán Anzín, un carpintero de 64 años asegura que conoció a Hitler en Argentina y este es su apasionante relato. Hitler debe de haber sido fines del 53. ¿Y en qué circunstancias? Vino ahí, venía al edificio a hablar con Pavelich, venía caminando con los tres guardaespaldas y la señora. Prácticamente lo traían caminando, que apenas caminaba él. ¿Tenía la misma pinta? La misma, la misma, de blanco, pelo corto, tipo militar, cortado, sin bigote, con el pelo tirado hacia atrás, digamos, la americana, cortado. Ese estilo. ¿Y usted cómo se piensa, o se dio cuenta que era...? Yo por el aspecto de él. Por el aspecto de él y venir con tres guardaespaldas enseguida sospeché que era algo grande, que no era un cualquiera. ¿Puede pensarse que Hitler haya escapado y que haya muerto, anciano y enfermo, en la Argentina? Hitler escapó con presunto destino a la Argentina, le dijo Stalin a los Estados Unidos, cuando las tropas rusas pudieron ingresar al búnker del Führer. Con la caída del Tercer Reich, miles de nazis buscaron refugio en distintos países del mundo, siguiendo la denominada Ruta de las Ratas. Entre otros criminales de guerra, arribaron a la Argentina, Martin Bormann, Walter Cushman, Ante Pavelic, Eduard Rochman, Josef Schwamberger, Heinrich Müller, Adolf Eichmann y Josef Mengele. Si bien varios nazis utilizaron para escapar la ruta de las ratas, la máxima jerarquía, los más conocidos, huyeron en submarinos, los temidos y eficaces lobos grises. La Armada del Tercer Reich estaba preparada para concretar la denominada Operación Tierra del Fuego. Un plan de evacuación de jerarcas y divisas, pensado ante la posibilidad de que el eje perdiera la guerra, tal como finalmente sucedió. Aprovechando el vasto litoral patagónico, los nazis desembarcaron en las playas argentinas, aunque estos sucesos nunca fueron demostrados ni admitidos por las autoridades. La carencia absoluta de control en las costas y las posibilidades de esconderse en la gigantesca región patagónica, fueron los principales motivos de la jerarquía nazi a la hora de elegir un refugio en algún lugar del mundo. La flota submarina alemana está orgullosa de haber construido un paraíso terrenal, una fortaleza terrenal, una fortaleza inexpugnable para el Führer en algún lugar del mundo, dijo enigmáticamente el almirante Dennitz en 1943. Hitler, cuando venía de visita a Pavelich, venía y levantaba la mano así, apenas, y después la ponía en esta posición. Hitler. Entonces, Hitler. Venía Pavelich, se acercaba y le ponía la mano así. Ese era el saludo y una sonrisa. Después Pavelich bajaba la mano y le tocaba acá, lo palmeaba, digamos, acá. ¿No? Ese era el saludo. Y se sonreían y hablaban. Venía la mujer de Pavelich, que era una cordobesa, María Rosa Gel de nombre, le ponía la mano así y le decía felices los ojos que le ven. Y le hacía una reverencia. Y lo mismo hacía con la mujer de Hitler. La misma forma se saludaba. Y después quedaban hablando. No intervenía la de Pavelich, no intervenía para nada. Algunos testimonios son claros y concluyentes. No es una leyenda. Los submarinos alemanes llegaron al mar argentino y después de haber culminado la guerra, los nazis desembarcaron en las playas patagónicas. Antes de sentarme, me sentaba ahí, tenía el palo arriba así. Miraba por la ventana siempre. Para descansar la vista hay que mirar leco, dicen. Y miré y estaba submarino por allá leco. ¿Eso en qué año era? ¿Más o menos? Más o menos, del año 46, 47, por ahí. ¿Y lo vio en la bahía? En la bahía estaba. ¿Estaba navegando? Navegando. Y se sintió un ruido de avión del telado que venía colteando al mar. Y se sumergió, se fue evacuado al submarino. ¿Usted lo vio sumergirse? Sí, sí, lo vi. ¿Sabe qué pasa? Que lo andaban persiguiendo la marina de Bahía Blanca. Y venía el avión a buscarlo, porque yo sentía en la radio. Y cuando sintió el ruido, se fue a pito. Baco de agua. ¿Y en qué dirección iba? ¿Hacia el sur? ¿Para Parallel? Ah, no me fijé. No, miré así nomás, lo vi. Pero se vio clarito. ¿Y al ratito vio el avión? Al ratito, sí. Se vio el avión, pero el submarino se veía más. ¿Y la radio qué decía? Que se buscaba un submarino en el Golfo San Matías, alemán. Estaba la radio, persiguí en sí. ¿Eso se acuerda usted? Sí. Me acuerdo bien con él. ¿Y después se habló de este submarino? Nada. ¿Qué decía la gente? Así que usted fue una de las poquitas, a lo mejor la única que vio a este submarino navegar. Muy bien, sí. En el mes de julio de 1945, la Armada Argentina detectó a ese submarino nazi, y las autoridades dispusieron un vasto operativo para capturarlo, según lo revela un informe reservado del Ministerio de Guerra. Había un alemán acá, parado acá, y era profesor de matemáticas en el país de él. ¿Dónde paraba? Acá. ¿En esta casa? Sí. Y era profesor de matemáticas, era alemán. Y se lo llevaron detenido para averiguarle la vida, acá en Viedma, pero no encontraron nada. ¿Qué apellido era? Klausen. Kerman Klausen se llamaba. ¿Esto fue más o menos en la misma época del submarino? En la misma época del submarino. ¿Y qué hacía él acá? Nada. Era empleado en la aduana entre Chile y Argentina, del año 30. Y usted sabe que el papá de él, del alemán ese, era médico del ejército en Alemania. ¿Y qué suponía la policía? ¿Por qué lo llevan? ¿Qué pensaba la policía? Que era espionaje. ¿Pero por qué? Sí, porque se le antoja decir una cosa. Y se venían acá a llevarlo a preso y averiguarle la vida. Pero no le llevaron, le revisaron toda una baliga que tenía con ropa, tenía la carta del papá de él en alemán y se llevaron todas las cosas pero no le encontraron nada. No tenía nada. ¿Esto después del submarino? ¿Después de que apareció este submarino? Después del submarino. ¿A los pocos días? A los pocos días. ¿Este hombre hablaba de la guerra de Europa? Sí, era partidario de Alemania. ¿Era partidario? Me escuchaba la radio, teníamos radio. Siempre tuvimos radio, desde que vine yo acá. ¿Y cuando perdió la guerra en Alemania se debe ver? No estaba Marca cuando perdió, se había ido. Y después cuando, en tiempo de Perón, que entró Perón en el poder, le dieron trabajo en, ¿cómo se llama en un lugar del sur que hay carbón? El río Turbio. El río Turbio, río Turbio, ahí entró a trabajar. Sí. La historia de las actividades nazis en la Argentina tiene ribetes inéditos que han permanecido desconocidos por más de medio siglo. Para develar uno de esos misterios, nuestro equipo periodístico viajó hasta la localidad neuquina de Chosmalal. Allí, en las estribaciones de los Andes Patagónicos, los nazis pusieron en funcionamiento una mina de carbón en la década del 40, cuando se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. El carbón, que era de muy mala calidad, era enviado a España, pero en realidad, desde allí, se llevaba hasta Alemania. ¿Por qué los alemanes venían a buscar carbón, de mala calidad, desde Europa hasta la Patagonia Argentina? En realidad, los alemanes mantenían un secreto que nunca se dio a conocer. Junto al carbón y asociado a él, extraían vanadio. El vanadio es un metal fácilmente detectable, porque su óxido de color tornasolado se puede observar en el carbón mineral. El vanadio fue un metal muy codiciado durante la guerra, porque, en aleación con el acero, era utilizado para la fabricación de armamento. El vanadio es un metal crítico que es muy escaso, digamos, en todo el mundo casi. Y los alemanes, como estaban en guerra, ellos necesitaban ese material más que el carbón, porque con eso es para hacer aleaciones de acero, para las armas de guerra y todo eso. Por eso tenían tanto interés los alemanes. El año 1941, fue como el mes de septiembre. Yo trabajaba en Zapala, y bueno, ahí ingresé con los alemanes. Ellos recién llegaron de Buenos Aires, anotaban gente ahí, para venir a la Inca. Acá se llamaba la Inca primero, que es Tizen la Metal, la empresa. Vino por datos a este yacimiento que se llamaba Tizen la Metal, en aquellos años. Después le cambiaron nombre dos o tres veces. Era la Inca, era Cosomis, fue la Tungar, todo esto lo cambiaban los alemanes. Los alemanes buscaban carbón porque estaban en guerra, para mandarlo a Alemania. Entonces, ese yacimiento se lo mostró un paisano, se llamaba Ruperto Escalona, un indio muy viejito ya. Que yo tuve la suerte de conocerlo porque cuando llegamos a la zona, mandaron a un baqueano a buscar a ese hombre, para que le indique el lugar del yacimiento. El yacimiento es fabuloso, grandísimo. Fuimos allá a caballos, que los señores becarías, una estancia que había ahí, prestaron caballos, mandaron baqueanos, llegamos allá. Bueno, vieron todo y los alemanes inmediatamente confirmaron que iban a venir a trabajar en gran escala, que iban a tomar 20, 30, 50 hombres enseguida. Bueno, en la zona tomaron algunos hombres, por datos del mismo señor becaría, porque ellos llegaban a la estancia y habían algunos trabajadores en la zona que los recomendaban a ellos. Bueno, así se fue formando. Ellos volvieron a Zapala, yo volví con ellos. De allá trajeron dos camiones por ferrocarril y una camioneta, cargados con carpas, herramientas y todos los elementos indispensables como para empezar. Y los vinimos, de vuelta a la estancia. De la estancia hubo que hacer una entrada a pico y pala al lugar de la mina. No había camino. Entonces, ahí con toda esa gente que habían tenido ellos ya reunidos, que eran como 20 hombres, hicimos una picada para que entren los camiones. Entraron allá con todos los elementos que traían y rápido armamos como 8 o 10 carpas para ubicar a esta gente que eran provisoriamente peones, que los tenían ellos ahí hasta tanto se organizaba esto. Me volvieron a llevar a Zapala, los alemanes, para traducir. Y esto anduvo rápido. En términos de un año habían formado ya un medio campamento. Ya estaban sacando carbón, ya estaban organizados, y ya tenían varios campamentos de, como se llama, casas prefabricadas de madera, porque trajeron gente hasta de Buenos Aires, que sabían trabajar, armar los campamentos, estos campamentos móviles, como se llaman. Así que se fueron armando, armando, hasta que trajeron una usina, montaron la usina, hicieron varias casitas de ladrillo, trajeron gente competente para trabajar en construcciones, y formaron un campamento hermoso. Entonces, esto le cambió la cara al norte. Estos cambios de la minería le cambió la cara al norte, porque al llegar a estas riquezas, donde podían trabajar 300, 400, 500 hombres, esto cambia inmediatamente el estándar de vida de todos estos pobrecitos que están en la zona. Había gente de lejos, venían de Chile, venían de muchos lados, pero preferentemente siempre eran los de acá, los de la zona, por orden de los mismos jefes. Querían más ayudar a la gente de acá, y no a los que vengan de lejos. ¿Usted cómo sabe que el carbón se va a poner en Alemania? Porque yo hablaba con ellos, y yo era traductor, y ellos me decían, tenés que decirle a esto, es tal cosa, y yo le hablaba. Y ellos me confiaron todo. Ellos me confiaban todo, todo, todo a mí, porque yo sabía hablar un poco, y el contador, un licenciado que venía, no sabía hablar, y él me confiaba todo, que yo dijera tal cosa, que era esto, 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 y que ellos habían hecho los estudios, los análisis, y resultó una mina riquísima en Banario. Entonces, a ellos no les importaba que el carbón no fuera tan excelente. Lo que les importaba, que tenía un 20, un 30% de Banario, que era una cosa millonaria. Y eso está, señor, que de mañana mismo lo puede comprobar, lo va y lo ve. Está a la vista. Pero en aquella época, toda la teoría que teníamos acá en la zona, digamos, no yo, sino gente que andaba acá, nadie se ocupaba porque había un mineral. Vean carbón, bueno, vean carbón, hay una mina de carbón y se acabó. Era época de guerra. Era época de guerra, sí. Cuando se declaró la guerra en Alemania con, digamos, con, primero fue con los ingleses, y después se hizo mundial. ¿Y eso de que saliera carbón hacia Alemania en época de guerra, se hacía abiertamente? Abiertamente, abiertamente. Acá mandaban dos, tres barcos, y eso era continuamente. Este, continuamente mandaban 15, 20 camiones por día. Por temor a que corriera algún riesgo mi vida, porque resulta que ellos me lo confiaron y me dieron trabajo, me atendían bien, y me dijeron que ese secreto era la muerte, que yo no tenía que delatarlo jamás. Y yo también tenía recelos. Si yo hablaba, que ellos me podían hacer matar, porque yo no tenía, este, digamos, ningún amparo que me favoreciera a mí. Resulta que yo lo único que tenía era mi documentito y nadie sabía que yo estaba con ellos, así que de alguna manera ellos me iban a desaparecer. Y preferí callarme la boca. Un secreto a muerte. Ahora no tengo temor, porque esa causa ya prescribió. Hace 60 años. Ya ahora no me interesa. Pero que fue así, fue así. Ellos llevaban el carbón, no por el carbón, sino por el valor del vanadio, porque ellos estaban en plena guerra. Según pobladores de la Patagonia, uno de los sitios donde desembarcaron los nazis fue en la Caleta de los Loros, una encenada ubicada en el Golfo de San Matías, en el sur de la República Argentina. Un sitio paradisíaco, ubicado a mitad de camino entre las localidades rionegrinas de Viedma y San Antonio Oeste. El arribo de sumergibles del Tercer Reich a la Patagonia sucedió luego que la totalidad de la flota de Lobos Grises recibió la orden de rendirse. Ello ocurrió después que el Eje firmara la capitulación final el 8 de mayo de 1945. La guerra había llegado a su fin. Terminada la contienda, Estados Unidos aseguró oficialmente que si bien se desconoce la suerte de cuatro o seis submarinos en el Atlántico, se cree que han sido hundidos. Se tiene la seguridad de que, si hubiere alguno, no operan ya en el Atlántico, y no es de creer que tenga el suficiente radio de acción para llegar al Japón. Pero, los sucesos posteriores demostrarían que los Lobos Grises no estaban acabados. Presencié la entrada del primer submarino alemán a la Argentina. ¿A cuál se refiere? ¿Cuál de ellos? Al U-530. ¿Qué fue lo que vio en ese momento? Vi algo que me parecía un submarino japonés, y llegando a la base me di cuenta que era un submarino alemán, y vi a atracar dentro de la base al submarino y a su gente. ¿Qué día era? ¿Se acuerda qué día era? ¿Y qué hora? Era el 10 de julio de 1945, a las 8 o menos 20 de la mañana. Solamente vi eso nomás y el personal que bajaba del buque, que lo fueron a buscar y bajaban del buque. Después de haber saludado el pollo de ellos, bajaban del buque. Nadie tuvo ningún contacto con ellos, más que el personal especializado. ¿Y por qué dice usted que no venían muertos de hambre? Porque lo vi muy rozagante y muy jóvenes y no querían que estaban muertos de hambre. Aparte, traían mucha comida en el submarino. Un mes más tarde apareció el U-977, pero ese se entregó afuera a a dos buques, o tres de la armada nuestra, de la base. Según tengo entendido, Norteamérica como prisioneros de guerra los llevó. Pero después creo que volvieron muchos al país y creo que han formado familia con Argentina. Se imagina, es una cosa que uno no podía creer que podía ocurrir. ¿Quién iba a creer que un submarino alemán después de dos meses de terminar la guerra viniera a entregarse acá? No solamente Don Genaro se asombró. El motivo fue que cuando los aliados pensaban que ya no había submarinos enemigos operando, el 10 de julio y el 17 de agosto de 1945, para sorpresa del mundo, dos submarinos nazis llegaban al puerto de Mar del Plata. En 1945 yo era cabo primero radiografista, estaba en el Guadalcosta Belgrano prestando servicios como radiografista. Y lo que nos llamaba más la atención en la forma que entró a Mar del Plata, la capacidad del comandante para entrar dentro de la zona reservada de Mar del Plata. Porque él había operado en Europa constantemente, en la zona Sud, en Sudamérica no habían operado. La manera que habían establecido los aliados para que se reñieran los submarinos era que navegaran en superficie y que desplegaran una bandera negra. Esa era la indicación de que el buque estaba en estado de rendición. Estos dos comandantes en forma completamente independiente, en forma completamente independiente, consideraron que rendirse ya significaba para ellos una especie de blasfemia, ¿no es cierto? Y que rendirse colocando el pabellón alemán, el pabellón, perdón, el pabellón negro, el pabellón negro era índice de piratería o de pirata. Y entonces para ellos significaba una blasfemia rendirse normal con el buque, ¿no es cierto? Rendirse con el pabellón era claudicar en todos los conceptos que había tenido en su vida de marinos. Entonces resolvieron manejarse en forma independiente. Optaron por la Argentina porque había sido el país que había sido más permeable a las inquietudes alemanas durante toda la guerra y no le había declarado la guerra a Alemania hasta el final de la guerra. Entonces consideraron que era el país más apropiado para venir a entregarse. ¿En la base naval se manejaba información sobre la posible presencia de submarinos alemanes? Sí. Nosotros se manejaba esa creencia. presencia sino que cuando la primer cuando se produce el primer contacto del grupo de presa argentino con el grupo alemán embarcó con ellos el capitán Vitorio que era el segundo comandante del grupo y fundamentalmente se dedicó mientras empezaron a actuar empezó a actuar la dotación de presa a verificar si dentro del buque había personas porque se comentaba que estos submarinos trasladaban jerarcas nazis. Me interrogó una comisión anglo-norteamericana primero en Argentina después en Estados Unidos y finalmente en Inglaterra. No dejaron de preguntarme a dónde estaba o dónde había desembarcado Hitler aseguró Hein Schaffer capitán del U-977 uno de los submarinos arribados a Mar del Plata. y ellos tenían ahí una especie de armario unos estantes digamos y una mesa antigua de esta de patas torneadas y tres, cuatro sillas de estas pero muy destartaladas que inclusive se las había arreglado yo. Ahí es donde se sentaba Hitler y ponía las manos así sobre la mesa y se quedaba Pavel y Sallán frente y hablaban. Este asunto de la habitación esa unos días antes a mí me habían hecho me había pedido Paveli que le colocara la puerta de esa habitación y yo había quedado con él en entregarle un informe ese día sobre el material que yo necesitaba para trabajar. Entonces yo no me di cuenta que estaba Hitler me asomo a la habitación esa y yo vi solamente dos de los guardas de Hitler ahí parados Paveli entonces me hizo así como que vaya como que entre y ahí fui me encontré con Hitler los custodias de Hitler de inmediato cuando yo amagué entrar se abrieron me dejaron pasar sin preguntarme sin nada ellos no habían visto la maniobra de Pavelich para nada bueno ahí estuve yo conversando me invitaron a sentarme en la mesa me convidó la señora Pavelich con un café Hitler estaba tomando café con alguna bebida más con Pavelich y yo ahí le conté entonces Pavelich le dice a Hitler es el carpintero dice que me hace la carpintería en el edificio entonces Hitler me miró y me hizo una reverencia así en esta forma un saludo ¿no? no atinó a darme la mano ni a conversar ni nada solamente ese movimiento de cabeza y una especie de sonrisa ese fue el día que estuvo más cerca más cerca estuve tomando café inclusive usted está convencido que era aquí sí ¿y pudo ocurrir que alguna de estas unidades llegaran hasta las costas patagónicas? bueno dentro de las versiones dentro de las versiones se manejaban dos puntos fundamentales de apoyo de de ubicación argentina una era la zona debajo de Comodoro y Baravia y la otra zona era aquí San Clemente del Tuyú esas fueron las dos zonas que más se manejaron hipotéticamente como probable desembarco a través de submarinos de Gerard Casnaz la llegada de los submarinos a Mar del Plata así como una gran cantidad de avistajes en distintos puntos del litoral austral confirmaron que una flota de sumergibles había buscado refugio en aguas jurisdiccionales argentinas los servicios de inteligencia de Inglaterra y de Estados Unidos se mantuvieron en vilo porque se manejaba la información de que Hitler había escapado nuestro equipo periodístico se trasladó hasta la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia allí es muy conocida la historia de una enfermera de la Cruz Roja Internacional quien conoció a Hitler en Europa la mujer Mafalda de Batinic dijo que cuando terminó la guerra vio a Hitler en la Patagonia Argentina claro yo siempre le narraba una anécdota en casa yo soy nacido y criado acá en Comodoro Rivadavia entonces yo acá siempre en rueda de familias o en reuniones de amistades cada tanto siempre narraba su encuentro o su visión de Adolfo Hitler aquí en Comodoro Rivadavia y así hablando y hablando yo tengo comentarios siempre que había cada tanto la famosa anécdota de Hitler si en serio había muerto en su momento como se decía como la historia oficial lo narraba o si había sobrevivido y para ella siempre lo contaba que sí para ella porque lo vio acá en Comodoro Rivadavia ¿y cómo fue? ¿cómo relataba ese encuentro? el encuentro en Comodoro Rivadavia ella trabajaba en el hospital Eva Perón en el kilómetro 3 acá de Comodoro Rivadavia actualmente en el hospital Alviar que era un hospital dependiente de YPF de Asimientos Proctorales Fiscales y también trabajaba en una clínica que se llamaba Clínica de la Justicia Ibarando aquí en la calle de San Martín según creo yo no recuerdo bien pero me parece que fue año 51 máximo 52 o fines de 50 por ahí en esa época había un estancero muy conocido que había tenido un percance de tipo privado familiar con su esposa y un capataz del campo donde él era propietario le habían disparado una serie de tiros era un hombre obeso muy obeso una persona muy conocida acá una persona de muy buen de muy buen prestigio en la zona muy buen vecino y varios días después cuando se estaba recuperando lo visitan los dos alemanes que lo trajeron más un tercero que prácticamente era como la presencia de él la fuerza de su presencia era como digamos el jefe tenía un nombre que no recuerdo en su momento lo comentaron yo no lo recuerdo pero no era el nombre de Adolfo Hitler era otro nombre similar parecido o de origen alemán mi madre lo observa y para ella cuando lo ve dice este hombre Adolfo Hitler se lo comenta a los responsables de la clínica quienes vienen a observarlo lo observan y bueno quedó un comentario ahí mirando como una gran novedad este hombre no habló de que era supuestamente Adolfo Hitler no habló ni nada sino que sentía sexualizado con este señor hablaba otro alemán en un castellano este muy acotado y cuando se retiran y se van mi madre le requiere al paciente pero este hombre es Adolfo Hitler bueno si evidentemente pero mirá que esto es una cosa reservada el pescador Masuchelli asegura que el casco de un submarino nazi permanece hundido en la caleta de los loros un submarino más o menos de una longitud de unos 45 a 50 metros de lora tienen un gran deterioro tienen un gran deterioro por el ocio y por el agua que penetra dentro se va barriendo constantemente usted es pescador yo soy pescador esa es una zona buena de pescador donde se pesca mucho y de donde se extrae mucho viva algo así que es una zona de actividad de ustedes permanente exclusiva exclusiva va mucha gente de acá de la zona a sacar mejillones y otra cosa de los que lo hemos visto somos aproximadamente entre 15 y 20 personas que nunca le prestamos atención nunca nunca se nos dio porque no sabíamos en realidad la importancia que tenía ni por qué lo buscaban ustedes sabían que estaba ahí pero que era una cosa de algo de la guerra pero que para nosotros no tenía ninguna importancia si uno va ahora ¿qué ve? lo puede ubicar y yo creo que lo puede ubicar ¿a qué profundidad estaría el submarino? el submarino debe estar entre 18 y 15 metros más no está ¿y a cuánto de la costa? calculo que entre unos 30 kilómetros aproximado eso permanece más o menos entre entre 7 y 9 horas esta gran bajante y en tanta distancia usted si no está preparado para llegar hasta ahí no puede llegar de ninguna forma lo tapa el agua claro o sea que corre contra el reloj lógico va contra el reloj y si no es una una bajante de estas extraordinarias sino que es una de las bajantes diarias ¿no lo llega a ver? no no porque es muy poco lo que baja ¿qué piensa de esta historia? ¿qué arma usted con todo esto? ¿qué que puede que puede que hemos podido tener la posibilidad de que peronan para esta gente? ¿usted piensa que fue así? yo creo que sí ¿y qué venía ahí? lo que venía no lo sé ¿pero qué piensa que venía? el oro que habían robado en alguna nación ¿y se habla de de los tripulantes de este submarino que podrían haber bajado? por lo que se supone la mayoría viven en Bariloche el aviador Cironi dice que desde un avión pudo ver al submarino hundido empecé mi actuación como instructor de vuelo en San Antonio Este yo estoy al lado de este club hace más de 40 años en ese interín me vine a la provincia como director de aeronáutica estuve un tiempo después no fui más director y quedé de piloto piloto oficial de la gobernación nosotros con nuestros alumnos y nuestros pilotos hacíamos vuelo en la zona salíamos sobrevolar la costa no puedo precisar ahora con quién por lo general siempre era con algún piloto no puedo precisar tendría que recorrer planillas de vuelo de tantos años no sé si estarán ¿pero de qué época estamos hablando? ¿de qué año aproximado? 1956 estoy hablando que empezamos la actividad oficial en 55 empezamos la actividad oficial y en uno de esos vuelos yo lo vi no le di mucha importancia ¿no? porque siempre había por ahí algún barco hundido o alguna cosa y no le damos importancia ni nunca más en la vida le di importancia de que el submarino ¿y cuál era la condición del mar en ese momento para que lo pudiera ver? eso era una condición muy especial una bajante muy grande muy extraordinaria al atardecer el sol medio bajando tiene que hacer una condición muy especial ¿no? para que alcance a verse algo y quedaba ¿sobre el agua? no, no quedaba casi al borde del agua hacia adentro un poco saliendo hace poco hablé con un compañero mío que fue piloto de la provincia José Duca hablábamos del tema del submarino ¿te acordás Mario? dice cuando hablábamos con el azteca que lo veíamos él se acuerda él se acuerda estamos en los aires y él se acuerda ¿qué pudo llegar a ver la silueta? no, no apenas una trompita asomando en la arena sí apenas según algunos pobladores de la costa los desembarcos de los nazis en la Patagonia dejaron rastros concretos el campo se llama la madre selva yo lo heredé en el año 1969 de la familia Veiguela pero pertenece de ellos desde el año 1943 que fue comprado al señor Ernesto de Reyes ahora este antiguo propietario compró a la compañía era una compañía alemana de los cuales no solo eran dueños de la madre selva sino que había otras estancias eran dueños del salado la caleta de los loros y la primavera que tenían el casco principal en la primavera era digamos donde se administraba el resto de los campos esta compañía fue muy muy fuerte hasta el año 30 que comenzó el desequilibrio mundial ¿no? y este estaba asociado con los barraqueros de Patagones que todos eran descendientes de alemanes o alemanes ¿no? y hacían acopios de frutos del país como la lana los cueros este Patagones era puerto libre venían los buques de las empresas Mianovic y era un emporio digamos en la zona al ser puerto libre se desembarcaban un montón de de cosas y este había propiedad después se fue desmembranando no sé no sé por qué motivo porque tal vez la crisis esa del 30 afectó mucho a Alemania la madre selva tiene de costa de mar fácilmente 10 kilómetros y es una semibahía por eso arrastra tantas cosas que desechan del mar vienen a parar a las playas y entre ellos se pueden haber encontrado estos chapones este y las las chapas estas sin haber sido desembarcadas sino haber sido tiradas por submarinos o barcos alemanes el señor Ramírez no fue peón mío sino fue peón del primo mío del cual yo era de este campo y él decía que en el año 43 44 se veían emerger submarinos frente a esta playa frente y estaban había días que estaban unas dos horas fuera del agua y volvían a ser tenían temporadas por ahí pasaba mucho tiempo del cual no 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 aparecía ninguno pero tenían temporadas que seguido casi semanalmente se podría decir así que o venían usaban la bahía o el golfo digamos como un refugio para seguir por las costas de la Patagonia las playas de arena parecen haber apresado pruebas contundentes sobre el desembarco de los nazis soy coleccionista de antigüedades en el año 78 79 yo recorría mucho la zona del puerto de San Antonio Oeste el cual todavía no estaba hecho recorría mucho las costas me gusta juntar todo lo que encuentro y en una de mis caminatas por la caleta de los loros un día vi unas maderas incrustadas en la playa y la curiosidad me llevó a escarbar ese lugar y este y empecé a escarbar y encontré dos candados encontré una cuchara redonda de madera encontré el casco de una pistola Luger encontré unas botellas bueno en aquellos años yo no sabía que había un submarino ni me lo imaginaba lo junté como que eran cosas que alguien había tirado o había arrojado y a mí me llamaron la atención y por su antigüedad yo las traje a mi casa a su vez no encontré todo en el mismo día solamente encontré dos candados en una de mis caminatas y el casco de la Luger después encontré las botellas encontré la cuchara de madera y lo traje pensaba que era o bien basura que había tirado algún vecino o que eran cosas de un galeón que hay también aquí en San Antonio hundido y bueno a través de los años se descubre que parece que son cosas del submarino alemán recién en 1996 la armada argentina liberó públicamente documentación que da cuenta de la presencia de submarinos nazis en aguas jurisdiccionales argentinas oficialmente se confirma que la presencia de las naves ocurrió dos meses después de concluida la segunda guerra mundial la torpedera Mendoza envió el aviso de un avistaje de submarinos en San Antonio Oeste además hicieron varias denuncias la armada manejó la hipótesis de que los submarinos intentaban cruzar del Atlántico al Pacífico por el estrecho de Magallanes el jefe del estado mayor general vicealmirante Héctor Bernengo Lima opinó que debe darse la orden al señor comandante en jefe de la escuadra de mar que evite el pasaje de submarinos alemanes del Atlántico al Pacífico estableciendo un patrullado conveniente en el extremo sur hasta nueva orden 8 torpederas rastrearon sin ningún tipo de resultado a los sumergibles era verdad que estos submarinos querían ir al océano Pacífico o en realidad se trató de la operación nazi cuyo nombre secreto era Tierra del Fuego y cuyo objetivo final era el desembarco de oro y jerarcas en la Patagonia Argentina Vidal Pereira un ex técnico de la empresa alemana Lausen también confirma la presencia del sumergible al llegar a esa zona de atrás rodeando el meano este que para mí era una montaña de arena en ese tiempo bajando así por la costa a una cierta distancia más o menos de los 300 o 400 metros en Barranca y después seguía la playita a en base pensé que eran rocas en la cual cuando las miré teníamos en mente no, no eran rocas eran partes de embarcaciones y bueno para mí era un barco hundido barco hundido con el solo hecho de decir barco pero mirándolo bien no, eran parte de submarinos se me ocurre que eran submarinos que habían callado y lo dejaron ahí para poder rescatarlo esa es la opinión el sentido en la cual yo no fui con ninguna misión de buscar el submarino nada la misión mía era otra requerarme pasar el tiempo en aquel tiempo que estaba también ¿y qué es lo que vio? vi la popa de la prueba del submarino así que se me ocurrió que eran submarinos en esa oportunidad por la forma y la forma que estaban puestos y la esa forma triangular que tenía y eran dos partes una normal a la playa como encargándose y la otra oblicua alrededor de distancia de una a la otra de unos 20 metros ahora sí no estaban cerquitas estaban un poquito distanciadas más hacia adentro del mar ¿no? y cuando la ola se iba más aparecía en el primero que estaba en Calle 2 sí aparecía parte de la torreta como yo quería saber bah en esa oportunidad se me ocurrió ver tenía conocimiento de que todos tienen un cañoncito quería ver el cañoncito cómo estaba porque la torreta llegaba a ver la torreta y no aparecía yo lo vi como como lo vio pero lo vi lesísimo viste una cosa negra así este como te puede dibujar es la punta de una proa de un submarino por ahí decía que no se podía acercar viste rumores porque estaba dinamitado que tenía explosivos que tenía explosivos y yo siempre sostuve que se supone no tenía explosivos y ahora con el tiempo yo creo que se debe haber corroído se debe haber hecho agujero y iba dentro del agua y se acentó del todo Wilfred Wilfred von Owen fue asesor del jerarca nazi Joseph Goebbels cuando terminó la segunda guerra mundial buscó refugio en la Argentina le preguntamos a von Owen por qué eligió este país los ingleses que manejaban los asuntos de pasaportes y todo eso y él me dijo mire hay existe en América del Sur donde usted quiere a donde quiere emigrar existe un país desde el cual desde del cual el presidente es muy alemanófilo se llama Perón y seguro va a si usted trata de emigrar por allá va a tener éxito y así fue también se mencionó que otros submarinos se habrían dirigido hacia las costas patagónicas si no 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 entiendo nada de los asuntos del mar pero es es posible que que llegaron si la gente han desembarcado donde quedó su vehículo donde quedó el submarino al cual pertenecían lo habían hundido o que esto es una materia perfectamente ajena para mí pero la posibilidad existe distintas expediciones tratan de encontrar los cascos oxidados de los míticos sumergibles que habrían sido hundidos por los mismos nazis luego de desembarcar a más de 50 años de la caída del tercer reich recién hoy salen a la luz varios datos sobre el nazismo y sus vinculaciones con los gobiernos de distintas partes del mundo en santa cruz en el litoral atlántico los pobladores aseguran que hitler contemplaba el mar sentado en un banco de madera que aún se encuentra sobre un médano fantasía realidad mito durante varios años después de terminada la segunda guerra mundial el FBI reunió información sobre la presunta presencia de Adolf Hitler en la Argentina los informes de agentes y las declaraciones de testigos repiten en esos informes frases con las palabras submarinos Patagonia y Córdoba al relato de los pobladores patagónicos se suman estos sugestivos documentos mientras que otros permanecen en archivos secretos y nunca hasta ahora han sido dados a conocer de los